Bueno, yo simpatizo en torno a la legislación dominicana con el diputado Ito Bisonó, porque como legislador ha sabido representar la comunidad que lo ha elegido a él como diputado, pero a nivel nacional también en la República Dominicana. Ito Bisonó es un hombre que se ha sabido encaminar, lo conozco, es una persona honesta, y como legislador, como diputado, nunca ha tenido una sombra por la cual se le puede señalar. Vota por tu amigo, vota por Ito Bisonó.